La felicidad La felicidad si se puede contagiar Porque usted lo acaba de decir Yo le contagie felicidad A lo mejor yo traigo penas por dentro Pero no me gusta exteriorizarlas Porque yo creo que a nadie nos gusta Que ve llorar a la gente Entonces si yo me pongo a llorar Va a decir usted Usted señora Irene ¿Cómo expresa la felicidad aparte de una sonrisa? Aparte de una sonrisa A mi me gusta mucho Platicar con la gente Platicarles cosas que a mi me hacen feliz Y que la gente me platique también O a veces como por ejemplo Me gusta mucho oír música para poder estar feliz Señora Irene ¿Y qué más nos puede decir? Usted por ejemplo de repente No sé si se ha encontrado con gente Que es como antipática ¿Usted cree que acercándose a ella Puedan cambiar su forma de ser? Si la gente se deja así Porque hay gente que es antipática Porque no sabemos llegarle Y hay gente que sí es así muy Pero si uno llega con amabilidad Y palabras bonitas Pues sí, sí se puede llegar a Hacer que a la gente Pues si no cambia completamente Sí vea las cosas de otro modo Necesitamos saber ¿Qué opinan acerca de la felicidad? Bueno, creo que es algo muy importante Para los seres humanos Que con ellos Necesitamos todos de la felicidad Para poder estar bien todos Igual es algo muy importante para todos Porque si no existiera la felicidad Pues no No sé, no sé qué seríamos Realmente Un mar de lágrimas ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo expresas la felicidad? Este, yo creo que conviviendo con mis amigos ¿No? Y con, no sé, mi novio Y... No lo sé, saliendo Sonriendo ¿No? Yo creo que es lo más importante ¿O que a usted le da felicidad Andar con el novio Y tomarse una chela Y todo así? ¿Sí? Pues sí, obvio No, no, toman consejos Ok Veamos, un punto importante Ustedes se dan cuenta Que la gente va caminando Y va con su cara enojada ¿Ustedes creen que Con una sonrisa la transmitan? No No, yo digo que no Porque ¿De qué sirve que tengan una sonrisa Si por dentro están así Que estallan? O sea, no creo que con una sonrisa Transmitan A todas A las demás personas Porque se tienen que sentir Yo creo que La felicidad es lo que se tienen que sentir A ver, ¿tú? Pues yo creo que tal vez sí Porque No sé, una persona va triste Enojada Caminando Y tal vez Si tú le transmites Esa alegría Que llevas por dentro Entonces Igual y te la contagia O así Entonces sí Como que se te pueden olvidar Los problemas ¿No? Si tú sonríes Pues ya no Ay, ¿me dejo el novio? ¿Qué eso te deja? ¿Mande? El que te deje el novio ¿Tú necesitas a tu novio Para sentirte feliz? ¿Es una necesidad? No No, porque yo creo que Nos podemos depender de alguien ¿No? Porque tú solo puedes ser feliz Y si te deja a una persona Tienes a más personas Para ser feliz ¿Creen que la felicidad Es parte de una cultura? ¿Es uno O parte de uno mismo? Yo creo que ambas Porque pues La felicidad Tú la llevas por dentro Dependiendo del momento Y pues también De que De que los demás Se la transmitan Sí, igual ambas Nos encontramos con Alejandro Y Monse Les vamos a preguntar ¿Qué piensan de la felicidad? Es muy difícil Ponerlo en palabras concretas Es aquello que te hace sentir bien Completo En paz La felicidad no existe Solamente existe por momentos ¿Por qué crees que no existe La felicidad, Monse? Porque siempre hay cosas malas Y cosas buenas No todo puede ser feliz ¿Ustedes cómo expresan La felicidad En los momentos buenos? ¿Santiendo? Pues no va bien ¿Estás bien? Sí No hace sonreír ¿Ustedes creen Que la felicidad Se transmite? Claro Yo creo que es algo colectivo Que se puede lograr ¿Ustedes cómo ven La felicidad En este momento En el país? Ay, muy abajo Muy, muy abajo Sí, está muy mal Se nos hace más fácil Fruncir el ceño Que sonreír ¿Por qué creen Que suceda esto? Porque hay Muchas peleas Y poco dinero Porque tanto lo bueno Como lo malo Fácilmente se contagia Y depende De la resistencia De uno Ante ello Por lo que ustedes Me comentan ¿La felicidad Tiene que ver En el entorno Que se desenvuelve? Claro Sí, claro Definitivamente Es un factor Muy importante ¿Por qué creen Que suceda esto? No sé Pues de lo que estás rodeado De lo que conoces Estás inmerso en eso Eso fue todo Gracias Monse Gracias Ale Y pues Vean un ejemplo De lo que es el compromiso Regresamos al campus Y se va al oído Dile cuánto De lo que es el compromiso De lo que es el compromiso De lo que es el compromiso Gracias por ver el video